Bienvenidos a mi canal Me estoy asando como un pollo Pero vamos al tema Lo que escucháis es el ventilador Porque aquí yo no puedo sobrevivir Hacen 32 grados a las 11 de la noche ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ibiza Bueno, vamos a unirnos al tema Se nos ha ido la olla Con el running o el trarunning O el triatlón Esto es a causa de un vídeo Que ha hecho Luisao Fuerza y piernas Os dejo abajo el link del canal Y que ha comentado Helio Productions Que es otro youtuber Y entonces yo quiero dar también Mi respuesta, me uno al grupo Vale, os dejo enlaces abajo Para que le echéis un vistazo Bueno, ¿se nos ha ido la olla con esto del running Y del trarunning? Pues no lo sé Sí que es cierto Que cada vez se entrena más Cada vez vas a una carrera y hay más nivel Pero también es las reflexiones que os he hecho muchas veces Se ha vuelto una moda Ojo, que yo soy el primero que lo hace Ojo Y todo el mundo tiene opiniones Yo digo la mía ¿Qué pienso yo? Que Lo he dicho muchas veces Una cosa es hacer 10 kilómetros Que da igual como los hagas Mientras hagas corriendo Pero claro, ya hacer carreras como una maratón O un ultra trail Claro, es que hay que estar entrenado Al final hacer una maratón de asfalto 5 horas 5 horas y media 6 Incluso 7 horas Las he visto Tiene mucho mérito Pero a ver Realmente Pues lo que hablamos siempre ¿No? Hay que tener un poquito de 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 entreno Y Y currárselo Entonces si tú te lo curras el día a día Es bonito llegar Ojo Otra cosa Que ahora parece Que Que se habla solo de este tema Sobre la gente que a lo mejor No está tan entrenada No, no El que entrena todos los días Eh Que yo veo en el Strava Que el Strava aparece El Facebook de los corredores Para los que no lo sepáis Y entrena 40 50 kilómetros Cada salida que hace Joder Vaya puta barbaridad Tío O sea, al final Yo En esto me uno A Juanma A Juan María Jiménez Eh Es que Más de 4 horas Es que No os aconsejo a ninguno De la gente que entreno Ni Ni me veréis a mí A hacer Yo la máxima tirada que he hecho Han sido 4 horas y poco Otra cosa es que tú digas Bueno Voy con los colegas Y Y me voy a hacer una ruta Otra cosa es que digas Bueno Pues voy a subir el Monte Rosa Y salen 8 horas O 9 Vale Vale Pues estamos hablando De una cosa Aislada Pero Dentro de una programación No No tiene que ser habitual Hacer tiradas de 7 8 horas Por ejemplo Me estoy preparando Un TVB Ala Pues voy a hacer Dos tiradas de 7 8 horas Hostia Tío Que rayada Es que yo creo que En vez de ganar Pierdes Porque al final El desgaste es muy grande Es como si os dijese Ah pues estoy preparando 100 kilómetros De asfalto Pues nada Pues me voy a hacer Hoy una maratón De entreno Y mañana otra De asfalto Y a ritmo Hombre Te vas a acabar cascao Vale Ya no voy a entrar En temas Si es más sano Menos sano Hacer tanto deporte Ya no voy a entrar En eso En esa enfermedad Que tenemos todos Del deporte Porque yo lo digo Mil veces Prefiero estar enfermo De deporte Que enfermo De droga Que enfermo De alcohol Enfermo De tabaco O de una enfermedad De verdad Que mucha gente Que tiene Pues bueno Que no ha tenido Mucha suerte Y a lo mejor Pues no puede practicar Deporte O tiene una enfermedad Grave Entonces ¿Qué enfermedad Tengo yo? Pues la del deporte Es así Yo lo admito Soy un Coquenómano del deporte O sea Me encanta el deporte Todos los deportes Mucha gente me pregunta Tío Julio Te lesionan muy poco ¿Qué es lo que haces? Bueno Me alimento bien Voy al fisio Voy al spa Estiro tres veces al día Porque al final Si tú Tienes El cuerpo Bien elástico Pues es más difícil Que se rompa Yo conozco gente Que no estira nunca Que no estira nunca Pues eso A mí Pues yo quiero que te diga Yo siempre lo digo Prefiero decirle a la gente Que háganle un treno De cinco minutos más corto Pero que estire Vale Siguiente tema Que luego me pierdo Porque es que es tan Grande este tema Que yo no sé Lo que pensáis vosotros Pero comentadlo abajo Yo De verdad Lo que no puede ser Es que Tú seas corredor Y quieres correr Seis días a la semana Y esos seis días O sean Todos a full O sean Veinte kilómetros Tres horas Mucha gente Me dice para la maratón No es que La última tirada Para la maratón Tiene que ser Eh Eh Treinta Treinta y cinco kilómetros Alt Alt Porque si tú vas a hacer La maratón En cuatro horas ¿Cuánto vas a tardar En hacer treinta kilómetros? ¿Qué vas a hacer? ¿Tres horas corriendo? Joder Una cosa es que lo haga Un tío que hace Dos cincuenta Tres horas Entonces podría llegar A comprenderlo Y a ver si estamos hablando Que es un tío Se va a tirar dos horas Largas Corriendo Entonces Yo siempre lo he dicho Asfalto Hay que entrenar Por tiempo No por kilómetros Yo siempre lo diré Es por tiempo Y por ritmo Ya está Porque son matemáticas Entra y Nada Pues voy a hacer el tour de jams Como son Trescientos kilómetros Pues nada Voy a hacer una salida De doscientos kilómetros Porque así mentalmente Estoy Estoy motivado Y entonces Como mentalmente sé Que puedo hacer doscientos kilómetros Podré hacer trescientos No funciona así De hecho Muchas veces vais a ver La gente pasada de vueltas Y a veces tío Hay que llegar a las competiciones A los ultras Sobre todo Con esa chispilla De que dices Hostia Me noto como Demasiado descansado ¿No? O demasiado Porque descansas Estos tiempos de semana He hecho tiradas muy cortitas Cambios de ritmo Yo lo digo siempre Yo antes de un ultra Siempre que no tengo competiciones Diez días antes Hago tiradas muy cortas O sea Tiras más largas Que son tres horas Pero Meto ritmo Porque al final En un ultra Lo que buscas es Ritmo No Volumen O sea Es que tú no te puedes meter Siete horas de entreno O sea Es que no es normal Pasa que Es verdad Que yo veo en el extra Hay mucha gente Y lo hace de normal Y tiradas de No Ocho o nueve horas O sea Eso yo lo veo Una rayada Es que sinceramente De todo corazón Yo pienso que lo más importante Pues ir al gimnasio Hacer bici Que también fortaleces mucho El cuerpo Hacer entrenos específicos Seres en subida Seres en bajada Seres en llano Seres en asfalto En pista Procepción Técnica de carrera Entrenamiento en escalera Es que hay mil maneras De verdad Si no sabéis cómo hacerlo Coger un entrenador Yo soy entrenador Pero hay otros miles De entrenador Al final Hay miles de entrenadores Y no son caros No me digáis que son caros Entonces De verdad Olvidaros de las tiradas largas Que eso os va a la olla Eso es verdad Y lo que dice Luis Tienes razón Y eso de Yo he hecho 50 maratones Yo lo siento Pero yo no me siento Yo lo he dicho muchas veces No por haber hecho 10 maratones Soy mejor Que un tío Que entrena Para un 5.000 O para un 10.000 O para un 3.000 de pista Porque a lo mejor Ese tío Que ha hecho un 10.000 Lo tiene por debajo de 30 minutos Y es un tío Que lo ha entrenado específicamente Y lo ha hecho bien Pero ¿Qué pasa? Que como uno hace ultras Es como que se le da más Más mérito No, es que tú corres 200 kilómetros Tú ya tienes más mérito A ver Más mérito Son cosas diferentes Y ya os digo Yo he corrido lo máximo 180 y pico kilómetros Y os digo Que mi tirada más larga Han sido 4 horas Una vez que se me fue la olla Se nos fue la olla Se nos fue el tiempo Y es lo que hicimos Y fue para la ultra divisa Que se nos fue la olla Y de hecho llegué Pasado de vueltas a la ultra divisa Pero Bueno Lo que os digo Poned vuestros comentarios Elio también ha comentado Fuerza de piernas también Eh Traeid sus vídeos también Buscadlos Eh ¿Se nos ha ido la olla? Pues probablemente sí También os voy a decir una cosa Prefiero que se nos vaya la olla a todos Eh Corriendo Que Cogiendo el coche borracho También os lo digo Eh Prefiero venir a la gente El domingo por la mañana Haciendo deporte Que el sábado A las 6 de la mañana Cuando yo salgo a correr Mmm Toda la peña Oliendo alcohol Y ahí Reventados Así que chavales Esto es todo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.